Muy buenas amigos, esto es WikiPepe Time y hoy os traigo una entrevista con una noticia espectacular ¿Quieres ganar una moto, una Royal Enfield, por solo 10 euros? Pues quédate porque en este vídeo lo vas a descubrir Y tengo un invitado muy especial que posiblemente tú ya sigas porque... Porque bueno, porque lleva ya mucho tiempo en esto, que no es otro que Cóndor Moto Muy buenas Cóndor, ¿qué tal? Bienvenido a la carrera Muy buenas, Pepe O sea, gracias por la invitación Claro, es que teníamos que hablar porque falta muy poquito para que sortees una moto Has tenido una iniciativa muy chula, que vamos a hablar a fondo de ella un poco más adelante Pero bueno, vamos a adelantar, ¿cuánto falta para que salga un ganador? Pues no falta nada, faltan 10 días, es el 25 de octubre y hoy estamos hacia 15 El 25 es el último día Pues tengo que montar, estamos grabando 15 y no sé cuándo estaréis viendo vosotros este vídeo Tengo que montar muy rápido para que os dé tiempo a adquirir vuestras participaciones Pero antes de hablar del sorteo, la gente que esté interesada se va a quedar ahí, va a escuchar la entrevista Cuéntanos un poquito, ¿quién es Cóndor Moto? Bueno, pues claro ¿O quién está detrás de Cóndor Moto? Soy Sergio Claro, yo soy Sergio, así me llamo, no hay ningún problema pues con que la gente sepa mi nombre Y el canal Cóndor Moto es algo que ya viene funcionando hace casi 4 años en YouTube Y empezó porque yo siempre he compartido información antes de que existieran las redes sociales y todas estas cosas Pues yo escribía mi blog y mis pequeñas notas a compartir con la familia o con quien sea que tenía mi salida o mi aventurilla Y pues compartía fotos, compartía un poco la historia Hasta que eso eventualmente pues digamos que de manera natural pues evoluciona a esto de hacer un canal de YouTube Y por supuesto mis aventuras y mis rutas eran en la moto Custom La que tengo desde 2010 y que todavía sigue conmigo Que bueno, pues de ahí a... ese ha sido el origen Ok, porque tu canal está dedicado a las motos Yo he visto que tocas un poco todo tipo de motos Igual en los inicios era más Custom pero sobre todo lo que te gusta es el mundo de las dos ruedas o así en general Pues mira, sí Y la verdad es que cuando yo comencé con esto del canal hace 4 años Era una persona con una visión muy, muy, muy cerrada en el mundo de las Custom Pensaba que esas eran las únicas motos que me gustaban Pero lo que me di cuenta fue que investigando para el canal y haciendo cosas del canal Pues me di cuenta poco a poco que no era que no me gustaran las otras motos, los otros tipos de motos Sino que simplemente nunca les había dado la oportunidad Ok, claro Y eso todo se ha creado a través del canal Sí He visto que mira, no me gustan las Custom Me gustan las Custom pero me gustan las motos en general Claro Y de ahí ha pasado todo esto de que ahora hablo de todas las motos Y me he montado en un montón de motos que no tienen nada que ver con las Custom Pero aún así siempre sigo manteniendo un enfoque y un interés en las Custom Porque como he dicho No he pasado de un sitio a otro sino que he ampliado mi interés Ok Si vi que estuviste por el EGMA ¿Qué tal tu experiencia? Muy, muy interesante Fue impresionante haber ido a ese sitio Ahora es increíble la cantidad de gente No te imaginas que hay tanta gente que le pueda interesar el tema de las motos ¿Verdad? Yo llevo yendo 20 años y no deja de sorprenderme nunca ¿Sabes? Sí, sí ¿Crees que es un mundillo relativamente pequeño? Y vas a una feria de esas Y son ríos y ríos de gente Es impresionante Y luego pues obviamente ver toda la información Los modelos nuevos, los productos Ha sido una aventura muy, muy interesante Yo fui en 2021 Cuando todavía teníamos todas las secuelas de la pandemia Y andábamos todos con mascarilla El año pasado no fui Pero este año sí que iré otra vez O sea que muchas ganas de ir y ver que hay Este año vuelves Yo también estaré por allí ¿Qué día? Yo voy martes y miércoles creo ¡Qué bien! Pues yo también estaré por allí miércoles y jueves O sea que nos veremos por allí Pues el miércoles nos vemos Pero tomaremos una birra Moretti Cuando así nos encontramos por ahí A ver, antes de avanzar más ¿Qué quieres que hablemos primero? ¿Del sorteo o de tu moto? Bueno, pues yo creo que por el tema de... Es que no sé Porque al final está un poco igual El que quiera... Yo creo que lo del sorteo Cuanto antes lo digamos mejor Porque queda poco tiempo Hablemos de lo del sorteo entonces Y la gente tiene que aprovechar este tirón ¿Cómo va esto? Tú un día estabas ahí con tus vídeos Con tu día a día Y de repente dices Oye, voy a regalar una moto O cuéntame un poco ¿De dónde viene esto? ¿Lo habías visto en otra gente? Porque yo también sigo a algunos Yo sé que hay peña por ahí Regalando Lamborghini Coches súper caros Con sorteos de este tipo ¿Venías influenciado por ahí? ¿O fue algo que te apetecía hacer? ¿Cómo va el tema? Sí, claro Y mira, me voy remangando un poco Que ya voy entrando el calor Sí, la verdad es que todo esto viene De que cuando yo comencé Con las motos en YouTube Lo primero que hice fue Encontrar youtubers americanos Más americanos que de aquí de España Los españoles los encontré después Pero primero Seguía un par de americanos Que uno es el Bueno, ambos Me imagino que son famosísimos Que son Yaminu Y Blockhead Moto Y cuando yo los seguía Ellos estaban más o menos empezando Pero luego vi que En algún momento Estaban empezando con este tema De sortear motos Y a mí me pareció una idea interesante Pero nunca le di muchas vueltas Porque pues tampoco En el momento pensé Que podía llegar a eso Pero sí, se me quedó ahí Digamos que la semilla De ver que ellos sorteaban motos Y que cada vez sorteaban más motos Y que cada vez crecían más Y cuando empezaron Era una moto de segunda mano Y dos, tres años después Eran tres, cuatro motos Cada pocos meses Entonces eso Claro, yo pensé Hombre, eso si funciona allí Pues igual aquí también puede funcionar Lo que pasa es que Hay una historia Aquí es complicado La idea de lo que es aquí El tema burocrático No es el mismo El estadounidense Que el de aquí No, no, por supuesto En Europa Hay muchísimas Muchísimas restricciones Para todo el tema De rifas y sorteos Y siempre que Sortees cualquier cosa De menos de 300 euros Y por eso es muy fácil Bueno, tú lo sabrás Que con iguana Se hará mucho de esto Sí, yo sorteo varias cosas Claro, sortear un casco Unos guantes Una chaqueta Cualquier cosa De menos de 300 euros Pues no tiene ningún problema Pero cuando pasas Pero cuando pasas de ese nivel Ya hay que Hay que hacer muchos trámites Y no te libras De conseguir Que un abogado Que te guíe por todo eso Y claro Pero yo de todas maneras Tenía la idea De que eso tendría Que funcionar Porque a pesar De que existan Todas las restricciones No es imposible hacerlo Y lo que me dio El último impulso Fue una vez Que me di cuenta Que aquí se hacen Muchos sorteos navideños Que son por ejemplo De restaurantes De hostelerías De sitios así Que te rifan un coche Que te rifan un piso Y realmente Lo que son solo Es un restaurante Entonces yo decía Hombre pues Igual Igual puedo hacerlo Por supuesto que Todo dentro de los límites No tengo el dinero Para sortear Un Lamborghini Como decías Pero por lo menos Empezar por algo Hombre Eso es lo que Se me De aquí en la cabeza Antes de Ir un poco más allá El cómo se hace Y lo que te ha costado Que sé que no es fácil Porque bueno Yo sé de qué va el tema Porque he hecho algún sorteo Y prácticamente Yo creo que este pensamiento Que tú has tenido Que has llevado a cabo Y yo te doy la enhorabuena Desde aquí Porque me mola un montón La iniciativa Conozco cómo va Porque yo también He investigado Sobre el tema Y sé que Que es bastante complicado Vamos a hablar de la moto ¿Qué moto sorteas? Es una Royal Enfield Hunter 350 De 2023 Pues porque por supuesto La moto solo existe Desde hace pocos meses Por lo menos Bueno en nuestro mercado Y en general Es un lanzamiento Nuevo Conocíamos antes La La Meteor 350 Que además es custom Pero Con esta intención De hacer algo Que tuviera Un poco más De Acogida Por Por varios segmentos O por varios Por gente de más gusto Pues pensé que Que tenía más sentido La Hunter Que pensé que la Hunter Podría Podría llamar más A ver esa moto Preciosa Yo mientras que vas explicando Voy a ir dejando Imágenes por aquí Que me has pasado De la moto La que la gente Puede ganar Entonces Vamos a ir Una Hunter Nueva 2023 Que tú la has estado Gastando durante Este año Desde que la has adquirido O sea Poco ¿no? Seis meses Sí, la entregaré Con 3000 kilómetros O sea Nueva Con el rodaje Hecho mejor Con el rodaje Eso Entonces La gente Quiere ganar Esta moto ¿Qué tiene que hacer? Tiene que comprar Una participación Sí Es muy fácil Para participar En el sorteo Lo único que hay que hacer Es entrar a Condormoto.es Y allí Elegir Si quieres Un número Que es a 10 euros O si Quieres 3 números Por 30 euros Pues te regalo Uno O sea Que 3 más 1 Por 30 euros O Por 50 euros Que te llevas 5 números Más otros Dos de regalo Entonces Esas son las opciones Hay unas Pequeñas condiciones Con el tema Del pago Porque por Lo complicado Que es todo Este tema De los sorteos No puedo poner Un pago automático Entonces Simplemente me dices Si me vas a enviar El dinero Por Visum O por Paypal Y allí En la web Tienes definido Cómo hacerlo O sea Te pongo Cuál es mi Visum Y cuál es mi Paypal Para que me envíes el dinero Y como Gracias a La normativa europea O española Cada que te llega Un Visum O un Paypal Siempre está el nombre Completo de la persona Pues yo eso Lo enlazo Al nombre completo De la persona Que se ha registrado Y que ha hecho El pedido En la web Y pues fácilmente Sé Quién me ha parado Ok Y luego Lo único que tengo que hacer Es enviar los números Por email Vale Luego entiendo Que hay El tema De la fiscalidad El que gana El premio Tiene que Que luego Tener que abonar algo Tendrá que declararlo En su declaración De la renta O como Es solo a partir De un valor Esa parte Lo que Lo que debes hacer Cuando tienes Un 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 regalo O sea Cuando te ganas Algo de este estilo Es que tienes Que pagar Un impuesto ¿Verdad? Pero Las condiciones Del sorteo Yo he puesto Que eso lo pago yo Que esa parte La sumo yo ¿Verdad? Porque a mí me parecía Que era un poco raro Que Que me imagino Se hará con muchos sorteos Pero en mi cabeza Era como que Si yo me voy a ganar algo Me lo quiero ganar entero ¿Verdad? No me quiero ganar algo Y luego Oh Me he ganado algo De 10 mil euros Pero tengo que pagar 2 mil para poder recibirlo ¿Verdad? Eso me pareciera Un poco Un poco Revesado Entonces Por eso Yo en las condiciones He puesto que eso Lo pagaba yo también Que son Son como el 20% O algo así Entonces Pues si la moto Puesta De De concesionar Y salen 4 mil 200 Pues son unos 800 euros Que En lo normal De los sorteos En España Es que los pague El ganador Pero yo lo he puesto Que los pago yo O sea Que el que gane La moto Con 10 euros Que llevas la moto Y La gente En la condormoto.es Se compra Una participación Por 10 euros O las que quiera Y si va comprando Más cantidad Pues Gana Alguna participación Extra Y puede ganar Una moto Totalmente Gratis Y con los impuestos Pagados Sin sorpresas Toma las llaves Toma tal Y no tiene que pagar Nada más Ni transferencia Lo gasto incluido Eso es Esa era la idea Que no fuera Que no fuera Con Con gastos ocultos Esa era mi intención Perfecto Y así está Pues con las condiciones Ok Y bueno ¿Cuántas ¿Cómo va la estrategia? ¿Cuántas participaciones Pones? O hay Bueno Pues Vamos ahora mismo El último número vendido Es el 458 Tengo la Según la normativa Puedo vender hasta 2000 números Que no vamos a vender 2000 números Desafortunadamente Para mí Pero afortunadamente Para el que esté Participando Porque son menos personas O menos números Y lo cual quiere decir Mayor probabilidad De cada uno de ellos Sí Así vamos Eso quiere decir Realmente Que lo más probable Es que pierda Algo de dinero En esta En este proyecto Bueno vamos a intentar Que no Al final es que alguien Se lleva una moto Y eso está bastante Entretenido Hombre no Está Súper guay A ver También es la primera Es normal Igual la primera vez Perder algo Aunque bueno Igual Si pierdes Igual se te quitan Las ganas De hacer la segunda Pero ¿O cómo lo ves? ¿Lo has planteado ya? A mí me gustaría Hacer la segunda Pero obviamente He aprendido Muchas cosas A mí Lo que me gustaría Sería aprovechar Lo que permite La normativa española Que es Que puedes hacer Una cada año Una vez al año Entonces A mí me gustaría Hacer una cada año Y no descarto Hacer la La de 2024 Pero obviamente Aprovechando Todas estas lecciones Que he aprendido Ahora Entonces La haría La quiero hacer No estoy seguro De si la voy a hacer Pero si la hago Será un poco diferente A lo que he hecho esta vez Yo creo que la segunda Irá mejor Porque al final La gente como que Quiere ver Que se entrega la primera ¿Sabes? Porque La gente es un poco escéptica Entiendo Bueno Mucha gente Hay gente que no Pero entiendo Que cuando la gente Vea Que va una persona Que ha comprado Un boleto Por 10 euros Y que en una posibilidad Vamos a ver Que se te dé muy bien Y que vendas Otros 600 números De aquí A 10 días En una posibilidad De 1 entre 1000 O 5 o 7 entre 1000 Si has comprado 50 euritos Llevarte una Hunted Que es una moto Preciosa Que a mí Me gusta mucho Esa moto A ver Es de 350 Pero la veo Una moto urbana Muy divertida Para tener Perfectamente Combinada Con otra moto Aunque tú ya Tengas la tuya Y seguro Que la siguiente Va mejor Es una moto muy divertida Desde luego ¿Eh? Que es una moto Muy guapa Y muy divertida Eso sí es verdad Incluso diría yo Que podría ser Si Lo que tú dices Si eres Si vives en ciudad Puede ser perfectamente Tu Tu única moto Que no vas a No vas a romper Ningún récord De velocidad Es verdad Pero tampoco Te vas a tirar En ningún sitio Claro Quería decir una cosa Porque es muy importante Habrá gente Que piense Oye ¿Por qué si sorteas Una moto Has comprado la moto Y la usas Y no La compras Cuando toca Para darla Totalmente nueva Y es que la normativa De los sorteos Corrígeme Si me equivoco Dice expresamente Que tú tienes que haber Adquirido el bien Antes de empezar El sorteo Sí La verdad es que Tienes que demostrar Que eres propietario De lo que vas a sortear Es la forma más fácil De que te aprueben Los sorteos Si tú dices La tengo presupuestada Lo más probable Es que te digan Que no Que te lo echen para atrás Y por eso Si vas a A ver sorteos Famosos Que hay en España Que yo he visto Alguno Por ejemplo Cuando venía Por Extremadura Venía de Jerez Por la autovía Que viene El bar este Que flipas Ahí Sí Hay un sitio Muy loco Por allí Es un hotel De carretera Y allí Hay puesto Un cajón De regalos Y hay una Ducati Y hay un porch Y están todos Ahí metidos En el cajón ¿Por qué? Porque para sortearlos Primero tienes que tenerlos Claro, claro Eso es A ver Porque yo sé Que mucha gente Dirá Eh, pues joder Y ya ¿Por qué la gasta? ¿Por qué la ha comprado ya? ¿Por qué no me da Totalmente nueva? Porque España es así O sea, la normativa Dice que tú tienes que tener El producto antes Y claro Condor Moto Es un youtuber Que crea contenido Sobre motos Pues ya que la compra Y la sortea Pues lo suyo Es gastarla Pues para hacer Un poco de contenido Y probarla Que no es Segunda mano Es una moto probada ¿Sabes? Porque 3000 kilómetros Eso está a estrenar Porque tú tienes tu moto Es prácticamente Como llevarte Una moto De pruebas De concesionario ¿Verdad? Claro, por supuesto Pues nada Mucho ánimo Yo desde aquí A los que me vean Que espero que sean muchos Porque últimamente El canal mío personal Va subiendo en viewers No tanto en En Suscriptores Pero sí en viewers Bueno, te decía Que en tu canal Youtube Que vas bastante fuerte ¿No? Ya has superado Los 15.000 suscriptores O los 20.000 ¿No? 25.000 ¿Cuánto? 25.000 25.000 ¡Joder! Sí Difícil Dándole vueltas Y también me leí La normativa Porque me llama mucho La atención El tema de los sorteos Y todo eso Ya hemos hecho Alguno en Iguana Pero quería hacer Algo yo personal Pero Viendo todo el tema Burocrático Y tal Se me están Quintando Las ganas Del sorteo Igual Hago otro tipo De concurso O algo así Pero Pero Igual Eso es lo que Lo que yo te decía De todas las lecciones Aprendidas Para el segundo sorteo Y una de las cosas Que he pensado Es que Es mejor hacerlo En compañía Que hacerlo solo O sea que Igual hasta lo hablamos Más adelante Ah vale Pues perfecto Sí Perfecto Si cuadra Yo siempre estoy Dispuesto A todas estas cosas Y bueno Siempre luego Puedo trasladarlo A mi trabajo Que Pues bueno Pues yo lo del YouTube Es un hobby Mi profesión Principal Bueno Muchísima gente Lo sabe Sobre todo Si viene del custom Porque estoy todos los viernes Ahí detrás de la cámara Pero Pero bueno Gracias a eso Pues bueno Siempre intento Apoyar Y hacer de interlocutores En cualquier Iniciativa Entonces Tú tranquilo Que cualquier cosa Que se te ocurra Aquí será bienvenida Bueno Ahora vamos Vamos a hablar un poquito De tu moto ¿Por qué la moto Si teniéndola casi un año Solo tiene 3.000 kilómetros? Es porque tú tienes otra moto Tu moto Sí Tengo La moto De De base O sea La moto con la que he empezado Toda mi Mi aventura Es La ballena Es una Yamaha Midnight Star 950 Y yo le llamo La ballena Porque La historia con ella Es que Yo Yo vine de Colombia Hace No sé Más de 15 años Ya Pero yo en Colombia Tuve moto Tuve una moto pequeña Urbana Para moverme Y cuando vine a España Bueno No llegué directo a España Vine a vivir a Italia Pero luego de Italia Vine a España Y eso quiere decir que Cuando me compré La ballena Ya llevaba dos años Sin haber tocado Una moto Entonces El día que Y la pedí Prácticamente por internet Porque cuando eso era Existía el tema De las motos paralelas Y Me compré la moto Paralela Porque me salía Dos mil euros Más barata Y claro Pero entonces Fui a recoger la moto En Azuqueca de Henares Que está a 80 kilómetros De Madrid ¿En qué año Te la compraste? En 2010 Y yo sin Yo sin Sin haber cogido Una moto En dos años Y además Nunca habido Habiendo cogido Una moto De ese tamaño Cuando me subí a ella Eso fue la primera Ella que se me vino A la casa Esto es una ballena Que es esto tan grande ¿Verdad? Y desde ese primer momento Que me subí a la moto Ese es el nombre Que tiene Para mí Un buen nombre Original Aparte es azul Es azul además Sí Por aquí la voy dejando En fragmentos Para que la gente La vaya viendo Vamos a ver un poco Tu historia Bueno Ya nos lo has dicho En Colombia Tuviste motos pequeñas Tuve una moto pequeña Una baja O Bajaj Que dicen ellos Los Bajaj Caliber 115 Que no es más que Has de cuenta Una Una YBR 125 Es eso Sí Eso como si fuera Una Una SR De Yamaha Esta moto Tipo delivery Sí De hecho Era El motor Era Kawasaki Y ya después Viniste a Europa Y directamente A la ballena A la Midnight 950 Directamente a la ballena Ok Y ahora que has probado Cantidad de motos Porque por el canal A ver Yo echando un visto Por encima Se ve que has probado Un montón de motos Para la gente Que tiene dudas O que tiene la oportunidad De pensarse Comprarse una Una Midnight Star 950 Que desgraciadamente Ya está descatalogada No puede ser nueva Pero de ocasión puede ¿Algún consejo Después de tenerla Algo que decir? Hombre A mí no me ha dado Ningún fallo Tengo 13 años Con la moto Es verdad Que estos últimos años No la he usado Tanto Pues porque Estaba usando Otras cosas También Pero la sigo usando Y es una moto Que a mí me parece Que estas motos Custom japonesas De esa época De las que ya no hay Eran Para viajar en pareja De tranquis Yo creo que es Por el precio No hay nada mejor Que eso ¿Verdad? Porque sí Que puede haber Cosas mejores Pero igual Te terminas gastando El doble O incluso el triple Entonces Son motos Que vienen O sea Para viajar en pareja Están fabulosas Sobre todo Si tu intención No es No es correr Si la intención Que para eso La intención De los que compramos Custom Es eso Disfrutar el paisaje Y para eso Esta moto Pero vamos Yo creo que La 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 Midnight Star 950 En todas esas Características De comportamiento No difiere De lo que puede ser Una Vulcan 900 O una Intruder 800 Son todas iguales La diferencia Para mí Y la razón Por la que cogí esta Es porque De todas las que existían En esa época Era la que me parecía Más atractiva Todavía lo pienso De las de este De este Época Que estamos hablando Yo creo que es La que se ve mejor Me parece muy raro Además Que es la que menos Se vendió De todas Sí Es que pilló Una época Un poco complicada Y también estuvo Muy poco tiempo En el mercado Porque luego ya Vinieron los cambios Del Euro 4 Y tal Y hubo ahí Todos estos cambios La explosión Del café Y Yamaha optó Por pasar Por la Volt Y todo esto Que yo creo Que ha un triunfo Menos que esta moto ¿Sabes? Sí Yo creo que son motos Que es curioso Porque esas dos motos Se vendieron mucho En Estados Unidos La mía La que allí no se llamaba Midnight Star Sino que se llamaba V-Star O V-Star Y la Volt Vendieron mucho En Estados Unidos Eran Eran de las Siempre dentro Del listado Que yo alguna vez vi Aparecían como Las quintas más vendidas En España Digo en España En Estados Unidos Que me parecía Bastante curioso Porque aquí No las compraba nadie Claro En Estados Unidos Las Yamahas De gran cilindrada En el mundo custom Que es bastante complicado Porque bueno Siendo en Estados Unidos Está claro Que el rey En el mundo custom Es Harley Davidson Y que son las motos Allí principales Pero Yamaha Siempre ha estado Muy bien considerada Yo tengo una Yamaha También paralela Importada de Estados Unidos Que es la 1600 La Road Star Se llamaba allí Aquí Wild Star Y muchos años En la revista Fue considerado La mejor custom Del mercado Prestaciones Calidad Precio Por encima Bueno Yamaha La hizo Expresamente Para el mercado americano Para competir Con la Fatboy De Harley Y que la desbancó Pero claro También duró poco tiempo Bueno En Estados Unidos Creo que se sigue vendiendo Pero aquí en Europa Estuvo un poco de tiempo Como Wild Star Desapareció No llegó a triunfar Tampoco Y en Estados Unidos Es un emblema Esa moto Sí Es curioso Es curioso Que haya sido así Pero sí Me imagino que Claramente pues Yamaha habrá hecho Todo su esfuerzo De marketing Y de dinero En Estados Unidos Y habrá considerado Que con eso Era suficiente Y aquí Los pocos Que hemos comprado Ha sido Ni sé por qué Ok Y ahora En el tema actual Con las motos Que tenemos Y sabiendo un poco Tu estilo Preferido Que sería El custom Si tuvieras que poner Un top 3 Para alguien Que se quiere iniciar Y se quiere comprar Una moto Vamos a poner Con el El AA2 Pero en una moto media ¿En cuál la colocarías? Podemos poner Motos nuevas Podemos hacer dos Uno con motos nuevas Y uno con motos de ocasión Buah Pues mira Yo creo Yo creo que una moto Y además la probé Hace nada Y me dejó O sea Me dejó con Dudas Serias dudas Sobre Sobre mi futuro motero Fue la La Super 20650 Esa moto va Muy muy bien Y Es una moto Que va perfecta Es para el AA2 O sea Tiene 47 caballos Esa Yo creo que es Tu top 1 Ahora de motos nuevas Ahora sí Pero sabes que hay otra cosa Y es que Para motos nuevas De la AA2 Para custom nuevas De la AA2 Yo pondría esa Yo creo que Es lo que yo compraría En este momento Pero De hecho La compraría por encima De la De la Rebel Y de la Y de la Bueno La verdad es que me falta Falta ver Nos falta a todos Ver cómo va Cómo va a ser La Kawasaki La Eliminator 500 Esa viene para el AA2 También Esa viene de 47 caballos Y entonces El mercado está ahora mismo En un punto Donde va a cambiar mucho Hay una Que me han recomendado Una que me dijeron El otro día Que estoy viendo Pero aún no ha llegado Ninguna a España Para poder hacer una review Y probarla Que es la Morini Calibro Que tiene La verdad es que buena pinta En las fotos Espero verla Allí en Milán Pero Yo creo que esa va A luchar bastante Con la Super Meteor En la moto Media Tipo Augusto Yo Yo tengo una opinión Un poco diferente Porque yo creo Que la Calibro Yo la he visto Y me parece muy guapa Pero Creo que la Calibro Es 650 Y esa moto No es para el AA2 Por lo menos No de serie Habrá la opción reducida Porque como solo vendrá Con unos 60 caballos Que tiene ese motor Pues sí que podrás Fácilmente limitarla Pero es una moto Que va a venir más Para competir Por ejemplo Con la Vulcan S Con la Vulcan ¿Verdad? Entonces está un poquito Por encima Va a ser una moto De unos 8000 9000 euros Las motos Que vienen por debajo Para el AA2 Son Aparte de lo que ya está Que son la Reve La Eliminator Y la SuperMator Son dos chinas Que a saber Si vienen o no Y que también Tengo muchas ganas De verlas En el ECMA Que son las F-Moto 450 CLC Y la Vogue CU525 Esas Vienen para el AA2 Directamente Porque los chinos Todavía solo hacen eso Sí, sí Están ahí Y si fuéramos A segunda mano Pero ya no solo El AA2 Me refiero A cilindrada media Que son Las que al final Aunque no sean Del AA2 Siempre cabe la posibilidad De limitarla En ocasión En el Top 1 Pondrías la La tuya La mía es muy buena Si vas Lo que pasa es que Hay una cosa allí Y es algo que ha cambiado Mucho en el mercado Y es que antes Comprábamos mucho Con la intención De viajar En pareja Comprábamos una moto Para la pareja Y ahora hay mucha gente Que aunque viaje en pareja Ya cada uno Viaja en su moto ¿Verdad? Sí Entonces Eso Ahora Las mujeres En moto Antes Hace 10 o 20 años Eran el 10% Y ahora son Como el 25% ¿Verdad? Eso Es positivo O sea Eso trae cambios Y crece Pero significa Que es una de las razones Por las cuales Las motos Como mi ballena Ya nos venden Entonces Teniendo en cuenta A mi Idealmente Me gustaría Empezando Pues si Empiezas Solo Y si empiezas Solo Pues que tu pareja También tenga su moto Y visto de esa manera Yo creo que ahí Me daría el gusto De Hombre ¿Por qué no? Es de segunda mano Soy yo solo Cojamos una esports ¿Verdad? Sí, sí Aparte No sé si viste el vídeo Que subí este viernes A Iguana Que es un vídeo De unas comparativas Económicas De valor futuro Y demás Para hacer el cálculo Del coste por año De moto Y bueno Hice una comparativa Con varias motos Con unos cálculos Económicos Y las posters La única moto Que te puede salir Prácticamente gratis Después de disfrutarla Siete años Exacto Entonces Para mí Lo que tiene más sentido Sobre todo pensando Que ahora la gente No compra en pareja Sino que compra solo Es De segunda mano Conjeciones posters La disfrutas un rato Y ya luego ves Si cambias o no Totalmente de acuerdo Ok Pues No sé Vamos a recordar Condormoto.es Una hunted Como esta Que os estoy poniendo En las imágenes ¿Hasta cuál es el día Límite para comprar Un boleto? El último día Para comprar Es el 25 de octubre El día del sorteo Que el sorteo Se hace por notario Es el 26 de octubre Quiere decir Que el 26 de octubre Yo recibiré Un correo certificado De un notario Que me dirá Cuál es el número ganador Y yo El 27 de octubre Comunico El número ganador En mis redes sociales Y oficialmente En la página Ok 25 de octubre Último día 26 de octubre El día del sorteo Para ver los ganadores Entiendo Que en tus redes sociales Habrá vídeo De por medio En tu canal Condormoto Buscas en YouTube Te suscribes No creo que si me sigues A mí No sigas ya Condor Pero bueno Por si acaso Puedes buscarlo Condormoto Yo bajo en el vídeo Os dejaré el enlace Directo a su canal Y no sé si quieres Recalcar algo más No hombre Muchas gracias Por la invitación Y por darme El tiempo De presentar Este proyecto Y de ayudarme A que salga adelante Bueno Salir Va a salir Y lo bueno Es que aunque no Ha sido Siempre los comienzos Son difíciles Igual no tan bueno Como esperabas En un principio La gente ha sido Menos colaborativa Aunque da tiempo O sea igual luego Pero bueno Lo importante es que no Has perdido las ganas De seguir Ni perderla Eso de hacer Otra edición Y bueno Si estas cosas Funcionan en Estados Unidos ¿Por qué no van a funcionar En España? Lo que pasa es que igual A la gente le cuesta Un poquito más Cuesta arrancar Pero yo creo que Yo creo que Esta idea Tiene Tiene buen futuro Ok Pues nada Condor Mil gracias por este ratito Nos vemos en Milán Mucha suerte Espero que de aquí A diez días Se vendan como Mil quinientos Boletos Más así A bote pronto Yo ahora voy a entrar Y voy a comprar Alguno que no lo he comprado Y si Me toca Luego la sorteo La sorteo yo En mi canal Y así Bueno Doble Doble Tema Porque yo Voy Servido de Motos Y Y así Está guay Está Si me toca Por diez O por treinta euros Si compro un pack De estos La puedo sortear Perfectamente Bueno pues genial Ok Pues mil gracias Y bueno Y a vosotros Gracias por seguir Espero que esta entrevista Y esta información Os sirva de ayuda Entrar ya A la página web Condor Moto Que quedan pocos días Comprar vuestro boleto Porque igual tú dices Oye yo para que quiero Una Royal Enfield Hunter Pues bueno La puedes usar en ciudad La puedes vender luego Y sacarte un extra Para pagarte unas vacaciones O para cualquier cosa Se la puedes regalar A tu mujer A tu suegra A tu prima A tu primo Hay miles de funciones Encima colaboras Con una gente En este caso Con Sergio Del canal Condor Moto En una iniciativa Súper buena Y si le sale Medianamente bien Que igual no tanto Como él esperaba Pero seguro Que repite en el futuro Y si esto Al final Estas cosas Nadie las hace Para enriquecerse Bueno quitando Los que ya son Súper famosos Y regalan Lamborghinis Y venden 100.000 boletos Esto se hace Para crear escuela Para crear contenido Para que la gente Se entretenga Se lo pase bien Pero si a él Esto le sale Medianamente bien Por la siguiente moto Igual de una Royal Enfield 350 Pues es una 7.50 Igual la siguiente Y la siguiente Puede ser una Bugger Harley Davidson De 60.000 euros Y igual ya hablamos De otras cosas Así que Colabora con estas Iniciativas Y ahora si Cierra los ojos Piensa en tu moto Señala una buena ruta Y disfruta This is Wikibetetime Wikibetetime ¿Regenipetime Y ahora si No